El presidente de la Fraternidad Empresarial Dominicana Nuestro invitado ahora lo es el doctor Diomare Polanco conocido tanto en la República Dominicana como en la circunstancia número uno de los Estados Unidos y lo compuesta por decenas de estados y muchísimos otros estados de aquí de Estados Unidos y en el Canadá El doctor Polanco ha sido nombrado presidente federal del partido demócrata institucional que dirige Ismael Reyes para los Estados Unidos y Canadá Entonces, nosotros ya todos conocen al doctor Diomare Polanco que es un filántropo, egoísta, químico dirige una empresa con 900 y pico de empleados en Nueva Jersey, ha hecho contrato de medicamentos con varios países de Centro y Suramérica abastece las principales cadenas farmacéuticas Johnson & Johnson, Walgreens, etc. Voy a venir a trabajar para acá con el doctor Diomare Polanco Entonces, nuestra primera pregunta para el doctor sería usted como presidente federal del PDI candidato a diputado a la vez y presidente del bloque de partidos de opositores ¿Cómo enfrentaría usted candidaturas ya sólidas como la de Cirilo Moronte en el PRM la de Ramón Taya Jr. y Lady Núñez en la Fuerza del Pueblo? Entre otros ¿Qué método usted va a emplear en una circuncisión tan grande donde se espera la inscripción de unos 600 mil votantes ahora para el 24? Y sabemos que el PDI ha sido muy pobre en votación en las elecciones pasadas Vamos a ver si usted nos da mayores explicaciones ¿Cómo usted piensa aumentar esa votación? Gracias Ramón, un saludo a todo el elenco La persona, la leyenda del señor Julio Pozo Qué alegre estar aquí Máximo Padilla por ahí llegando Saludos, Juan Trini Bueno, esto está fácil Nosotros tenemos una trayectoria de trabajo en los Estados Unidos de más de 30 años 30 años 33 años en Estados Unidos Nos conocen, como decimos ya, de cabo a rabo de costa a costa Y en los últimos 12 años hemos trabajado con una estructura que nosotros formamos de líderes, empresarios religiosos y comunitarios deportistas y culturales en toda la costa este desde la Florida hasta el Canadá Entonces, es fácil a la diputación llevarla con nuestro partido ahora, el PDI porque la gente ya nos conoce Si usted ve, ayer abrimos la plataforma para empezar a registrar nuevos votantes y gente que simpatizan con nosotros y no hemos podido descansar Estamos a todo vapor Ha sido todo un éxito Nosotros pensamos y lo voy a decir aquí de primicia Si seguimos a este en este rate en este a este ritmo tener fácilmente más de 100 mil votantes registrados de aquí a que termine el año Yomari Alabado Dios Pero además, ¿qué otros partidos hay ahí, Yomari? Con nosotros, bueno en el bloque opositor tenemos ahora mismo 10 partidos ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, yo no soy el indicado a hablar de ellos Tú eres súper prudente Pero yo no soy el indicado a hablar de ellos porque muchas cosas se están cocinando y esperamos 18 partidos déjenme decirlo ¿En qué partido va a presidir eso? En el bloque donde estamos nosotros que se llama Juntos Podemos Sí Que lo hace lo está dirigiendo desde la República Dominicana la leyenda y el genio llamado Frank José Frank Ay, mi madre Está medio desesperado Está desesperado Sí, sí Pero, pero, perdón No hablo Pero, pero José Frank Está medio desesperado Pero las percepciones Sí Las percepciones del desesperado Sí No necesariamente son las mismas del corazón Sí Así que lo que le puedo decir es que nosotros estamos en un bloque opositor el cual yo sería el coordinador general aquí en Estados Unidos Ya para agosto tendremos la estructura completa y los nombres de todos los partidos Le decimos desde ahora que venimos fuerte porque entendemos que el país tiene que coger otro rumbo que el cambio fue una reversa no quiero entrar en contradicción con el PRM ni los PRMistas No, pero puede, puede No, no, no no hay necesidad de eso porque aquí venimos a sumar y aportar a la comunidad y todos juntos es que lo hacemos bien ¿Por qué entiende usted que el cambio fue una reversa? No, porque nosotros el momento histórico donde el señor Luis Abinader fue elegido es un momento histórico para hacer la gran diferencia de una vez por todas basado en los avances que pudo hacer el PLD y lo que vino el PLD para lo que quedaba criminalidad impunidad eliminarla o por lo menos mejorarla criminalidad mejorarla Haitianización y los problemas Haitianización la banca la canasta familiar todo eso ha sido un fracaso lo que se nos ofreció a nosotros y al pueblo dominicano lamentablemente no se ha del libro como decimos en Estados Unidos no se le ha entregado al pueblo entonces tiene que ser un cambio de reversa yo Mario pero tú sabes que la impunidad ajeno si tú querías más impunidad aquí se tenía aquí había un gobierno de un partido que tenía la corrupción de guarder pala pero no hay nada que hablar pero también no hermano no pero no vamos a discutir eso pero lo que nosotros esperábamos algo diferente por ejemplo le voy a decir rápidamente en el caso mío todos todos me dieron ganancia de causa menos el gobierno y mira donde estamos que no se ha resuelto nada eso es impunidad aquí se robaron 5 millones de dólares y no se ha hecho nada eso es impunidad nosotros no queremos de lo mismo nosotros esperábamos un cambio mire y yo soy amigo del PRM aquí no hay un enemigo del PRM yo no soy un enemigo del PRM no se lo estoy diciendo pero la cosa tenemos los dominicanos que decirla como es para resolver los problemas de nuestro país de una vez por todas un saludo Antonio Cabrera un saludo especial hermano el anfitrión de nosotros Antonio un abrazo doctor Polanco usted acaba de decir que está trabajando para inscribir 100 mil votantes dentro del PDI en la circunstancia 1 en Estados Unidos y Canadá ¿qué método ustedes están utilizando porque inscribirse a mi gente será personal por comisión ¿qué método usted va a utilizar? pero recuerde que nosotros teníamos una plataforma en el 2020 de 66 mil personas esa gente están ahí no se ha muerto alabado Dios sobrevivimos al COVID-19 ¿a través de qué método? bueno nosotros ahora mismo tenemos ahora mismo una website oigan www.partidodemocratainstitucional.us www.partidodemocratainstitucional.us donde hay dos opciones para tú registrarte o te registras como un multiplicador supervisor con un código que te damos para que toda la gente que tú registres debajo de ti queden debajo de ti o te registras como un voluntario una persona que lo que quiere un dominicano que quiere hacer la diferencia hombres y mujeres en esta nueva etapa que todavía está viviendo ¿por qué tú te fuiste al PDI? ¿por qué? qué buena pregunta Eric mire después de estudiar al país completo y todos nuestros políticos hay una persona empresaria las cuales tenemos vínculos empresariales que lo he visto que es una persona honesta una persona recta una persona que no hablaba de una cosa y mañana otra muy importante para mí yo me eduqué en Rusia no sé si ustedes sabían nosotros somos disciplinados ¿en Rusia? seis años en la Unión Soviética ingeniería química y una maestría en producción de alimentos y farmacias ¿tú estudiaste con Rafael Pasián? sí Rafael Pasián viene para acá ahorita es mi primo ah pues tú me lo saludas es mi familia también quiero decirle que entonces yo vi en el hombre primero que dirige al PDI un hombre honorable ecuánime estudié todas las organizaciones vi que un partido nuevo moderno porque había perdido la franquicia el año pasado en la vez pasada le quitaron la franquicia ¿está en Llave de Ismael? no en Llave de Ismael estudió el PDI vi que el año en el 2020 fue la tercera fuerza ¿ustedes no sabían? no pero ¿dónde? hasta perdón perdón ¿y dónde? perdón perdón hasta que hubo una división déjenme terminar de hablar ¿y dónde? hasta que hubo una división hubo una división de Ramfi que lo tengo que mencionar e Ismael ahí se fue a la tercera fuerza pero el ah bueno Ramfi quiero decirle a ustedes que el PDI aquí en Estados Unidos llegó a ser el PDI bueno pero sí pero el PDI pero es Ramfi el que marca ahí bueno perdón hay muchos hombres sí sí no aquí habemos muchos hombres que marcamos ya Ramfi tiene su partido ok tiene su partido sí sí pero aquí habemos muchos hombres que marcaban y están ahí era él se refiere cuando Ramfi iba a ser candidato al PDI y si usted estudia y Ramfi no no era el PDI Ramfi era el PDI y Ramfi marca y era la tercera fuerza esa gente está ahí pero déjenme decirle además nosotros necesitamos agruparnos nosotros necesitamos agruparnos en un partido donde no hayan tantos vicios de algunos gurus es ¿saben lo que es el gurú? donde ellos creen que deben de dictar lo que se va a hacer bueno aún estando equivocado a propósito usted ahí nos da la la importancia déjenme hacer un anuncio a las 10 y 15 el candidato presidencial del partido de liberación dominicana Abel Martínez tiene una rueda de prensa en el hotel embajador en 3 minutos estaremos pendientes de lo que va a anunciar el candidato presidencial del PLD Abel Martínez hoy en esta rueda de prensa en el hotel embajador adelante si quería decirle que en los partidos tradicionales aquí en Estados Unidos es diferente la política de la República Dominicana aquí nos encontramos con algunos personajes que se creen dueños de los partidos señores dueños de los partidos están supuestos a ser el pueblo la comunidad aquí yo estoy luchando por una comunidad hay partido y partido porque hay un partido hay un partido que hay un partido este candidato actual es el dueño luego el hijo luego vende el nieto per sécula secularum por los siglos de los siglos amén aquí siguen siendo fuertes los tres principales partidos de la República Dominicana eso va a cambiar muy pronto ¿tú crees que no pueden vencer esos tres partidos? porque no aquí en Estados Unidos podemos vencer pero ya lo hicimos en el 2020 porque en el 2020 no tuvimos la mayor cantidad de votos que hasta tuvieron que quemarlos pero en el 2020 bueno pero en el PLD es una estructura monstruosa Eric el problema es oigan oigo acá el problema oigan oigan la dirección política del PLD de Estados Unidos mandó a votar en contra de mí tú estás relajando bueno eso es lo que está en corte no soy yo que estoy relajando entonces ¿qué tú haces cuando es un partido grande cuando la dirección política está supuesta a apoyarte traición al mismo partido no el PDI es un partido limpio pulcro puro que quizá más grande que todo eso que usted está mencionando denos un mes más denos un año más diez meses más ¿por qué elijo al PLD? porque fue el único partido minoritario que llevó a un candidato presidencial hasta el final primero Ramf y después Ismael fue el mismo su propio partido que se financió que llegó hasta el final además vuelvo y repito conoco al hombre que está dirigiendo y a la gente que está dirigiendo ahí yo ando buscando un equipo de trabajo yo no ando buscando un equipo de enemigos entonces esa es una de las razones del PDI ¿cuántos dominicanos van a votar en las próximas elecciones? si tenemos si tenemos si tenemos suerte si tenemos suerte más de medio millón ¿pero en uno entero un millón cien mil ¿pero no hábiles para votar o concurrente? bueno la junta dice que en el exterior necesita van a empadronar más de un millón de personas esas son las metas hay una apatía inmensa contra el voto que no tengo por qué explicarla aquí si somos dichosos y de esos hay un 80% serán 800 mil que votarán por la que nuestra circunstancia que era más grande porle 500 mil 600 mil con 500 mil sería un éxito rotundo para todos los dominicanos en el exterior yo diría que sí pero debería de ser más con 500 mil serían entonces la tercera nicho de votación más importante ahora votarán más José en estas elecciones más de 500 mil en el exterior en el exterior digo se espera la inscripción de un millón 198 mil si aquí hacemos un trabajo bien 750 mil en esta circunstancia uno votaría 750 mil en esta circunstancia número uno que abarca todo Estados Unidos menos Florida y Puerto Rico en la número dos podrían ser 200 mil pero estamos estamos soñando ¿sabe por qué estamos soñando? con que voten medio millón es un éxito brutal claro de acuerdo pero nosotros nos estamos preparando para hacer lo que sabemos hacer organizar a los dominicanos de buena fe demostrarle a ellos que la unión es de la fuerza que la diáspora como nos llaman a nosotros tenemos que darla a respetar porque nosotros también somos parte de la rueda dominicana pero es una pregunta se dice que aquí como que no hay un liderazgo que pueda motivar lo suficientemente a los dominicanos en el exterior a tener una participación electoral más determinante en las elecciones si tomamos en cuenta el aporte sin comparación que hacen los dominicanos en el exterior el promedio de 10 mil millones de dólares al año que no hay un liderazgo como que los cohesione y los motive a participar más en política y a votar más en las elecciones ¿qué tú opinas de eso? es cierto no hay el liderazgo pero hay líderes ¿cómo usted explica eso? que sencillamente los colores no se paran aquí en Estados Unidos nosotros vinimos con los mismos colores de la rueda dominicana ¿tú has visto el escogido el liceo las águilas el fanatismo aquí también lo tenemos con los partidos y eso es el peor la peor causa ¿cómo puede formar un partido nuevo aquí que represente los intereses reales de los dominicanos ¿sabe cómo llamamos al PDI aquí? el partido de la diáspora y del país es el partido nuevo que se le esperaba ¿y cuál es la propuesta diferente la propuesta de ustedes que lo hacen diferente a los demás partidos del sistema? dime tres bueno tres nosotros abarcamos todas las áreas como los partidos de la pro-dominicana los envejecientes de aquí rapidito no, no lo que nosotros vamos a pedir no lo hacen los envejecientes de aquí tienen que después de trabajar toda una vida laboral 40, 30, 50 años acá seguir viviendo en un apartamento junto con toda la familia de dos habitaciones y esa gente esos envejecientes ganan una pensión que le da para vivir allá tienen unos seguros médicos que le da si se hace una buena ley para que lo cobre allá y pueden terminar su vida eso lo planteó el presidente Abinader pero no es plantearlo es hacerlo otra propuesta más señores la remesa ¿sabes el dinero es culto que hay en esa remesa los cambios tú mandas de aquí 100 dólares y allá te lo cambias como le da la gana escúseme la palabra 3, 4 pesos en 10 millones 10 mil millones es mucho peso ¿y por qué no cogemos parte de ese dinero y a nuestra gente que ha trabajado duro aquí no se le da una pensión no puede coger la remesa para pensión no de la remesa o un dividendo un porcentaje porque hay dinero para todos pero eso tiene que ser tribunales ¿cómo que no? pero hay un insuficiente hermano si tú me dijeras a mí que el gobierno que el gobierno a través del oye lo que una propuesta reducida el gobierno a través del banco de reserva va a garantizar un envío de remesa sin comisión eso sí es reúno sin comisión pero podría ser otra José que los 10 dólares que se cobran los 10 dólares que se cobran se intentan la autoridad en el caso no puede ser con comisión en el caso de los dos lo que está proponiendo José y lo que está proponiendo usted es menos participación en la economía y lo que busca el político es más participación en la economía a mí no me preocupa que si se envía un dólar a la República Dominicana además de beneficiarse en un 90% del que lo va a recibir se beneficien alguien más y que alguien más crea empleo no, no todo el mundo se beneficia con esos cuartos ahora no, no, no por qué diablo espérate pero espérate esto ha puesto un punto porque si escucha yo no quiero intermediación por eso existe el pico eso es vida eso es vida eso es vida eso no es problema espérate 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 pero está bien yo trabajo aquí ¿verdad? y quiero mandarle 100 dólares a mi familia que está pasando trabajo allá yo trabajé mis 100 dólares aquí ¿por qué tiene alguien que ganase una comisión esos 100 dólares? ¿por qué? porque hay una secretaria hay un teléfono que hay que pagar y hay una oficina que recibe no, eso no es verdad claro que sí claro que sí eso es libre mercado y esos 100 dólares impactan la economía eso sería mucha burocracia y no llegaría la ayuda no llegaría la ayuda una billetera electrónica eso es lo que hace tú tienes 100 dólares tú tienes 100 dólares tuyo y lo mueve para otra cuenta o hace un pago y ya y ya ahí hay un movimiento ¿eso es lo que yo quiero? no, es que haya un movimiento sin comisión no, no, yo no quiero comisión sin comisión para que llegue el neto allá no quiero comisión pero eso no le hace daño a nadie pero la eso es lo único eso es lo único que hace que un país pobre no, eso es lo que hace que se le quite parte de la calidad de las revistas no, no es verdad eso no es verdad debe terminar la tercera el banco reserva tiene que ser eso no es verdad hermano hermano la intermediación no es mala nada es mala por eso existe para romper la intermediación pero es mi turno déjenme terminar mi turno si de cada 5 dólares de comisión nosotros podemos tomar 10 centavos 5 centavos perdón y ponerlo en una en una cuenta de mutual fund que vaya creciendo seguro para cuando tú mismo en las computadoras registres todo lo que tú has estado mandando durante tu vida y así te toque para ti un por ciento cuando te envejece eso es posible eso se puede hacer con buena voluntad yo otra más me he pedido 3 señores 3 falta 1 señores nuestros empresarios nuestros productores yo soy especialista de la FDA Federal Drug Administration aquí pasan demasiado problemas los fulgones con los productos de la República Dominicana aquí se vende la yuca de Costa Rica aquí se vende el mango de Haití aquí se vende el aguacate y el aguacate y aquí se vende el aguacate de México el aguacate de México cuando nosotros tenemos aguacate yuca y mango allá tenemos que la FDA tener desde allá todo el tecnicismo necesario para que los fulgones lleguen aquí lleguen ya con su pasaporte de salida acá eso tampoco se ha hecho son cosas así eso es necesario yo tengo un programa de trabajo de más de 12 puntos vitales para nuestros padres y nuestros padres y lo hará junto a todos ustedes pues gracias Yomare muchas gracias Yomare Yomare no es una bachatera que se llama no, pero canto bachata también es una bachatera que tiene como un boche ¿verdad? tiene una banda de música José la Polanco va que tú lo oigas la Polanco va porque en la pandemia en la pandemia la organizamos para darle alegría a toda la gente que estaba enviando los apartamentos la Polanco va y se conocía de cabo a rabo ¿sabes por qué? porque nos alegramos durante el COVID-19 cuando la gente estaba en su apartamento Y tú subes a la tarde en mi canto Yo tengo que quitarla abajo Ni yo ni ventura baila más que él A mí me gusta ver con la sabrosura Ah, pues tú crees Yomare 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 ha conseguido un cuarto haciéndome esto ¡Va a ganar! 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 Bien esto Haciéndome todo bien hecho Bien hecho Bendiciones Gracias por la oportunidad Bueno Antes de irnos a la pausa Vamos a escuchar a Ramón Mercedes ¡Va a ganar! 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 Gracias.